La Saeta La Saeta La culpa es del otro si algo le sale mal Entre esos tipos si yo hay algo personal Vamos subiendo la cuesta Que arriba mi calle se vistió De fiesta Y hoy el noble y el villano El prombre y el gusano Bailan y se dan la mano Para la libertad Sangro, lucho, pervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Hoy puede ser un gran día Plántéatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar Y recibelo como si fuera Fiesta de guardia Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un... En el O.P. Se sienta en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo Que un cabrón Caminante, son tus huellas El camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar, se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino ¿Qué le voy a hacer Si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con... ¡Gracias!